Hey que enrique gente como estan? El dia de hoy espero que esten de lo mejor En este momento vamos a hacer el unboxing de una funda Y es muy economica Esta funda es para iphone 6 La podemos encontrar en gearbest.com Como siempre abajo les dejare el link para que la puedan encontrar Y si les gusta la puedan comprar Esta funda es bastante especial porque para empezar su embalaje no es como el de las demas Es bastante sencillo, es una simple bolsa con el sello de cuando lo van a vender Y listo, porque es muy especial Por el simple hecho de que cuesta 18 pesos mexicanos Aproximadamente 1 dólar y 13 centavos La funda es super sencilla Es bastante resistente al parecer Sin embargo se ve de un plástico riquido Pero se puede doblar de manera sencilla De los laterales podemos encontrar que tiene unas estilo entradas Para lo que yo creo que es cubre el teléfono La ventaja de esta funda es que cubre completamente El lente de la cámara Ya que como se ve el dispositivo Tiene la cámara afuera De el chasis del dispositivo Por ende Nosotros si no tenemos funda Podemos llegar a dañar El lente de la cámara La funda es realmente sencilla A un precio super super económico Lo tenemos que poner De donde va el lente de la cámara Y lo ponemos Yo creo que entonces se pone algo así Y esto así Y esto así Excelente Vemos que tiene las ranuras Para que se vea lo blanco del dispositivo Tenemos acceso a volumen arriba abajo El botón de silencio Al botón de apagado, encendido y bloqueo Y como les decía En la parte de la cámara Tenemos cubierto el lente Por ende Si lo asentamos El lente no se dañará La desventaja de este tipo de fundas Como en las más caras de este tipo Es que no tiene cobertura en la parte frontal De una caída Y tu dispositivo puede morir Por eso como en todos los videos De este tipo de fundas Yo recomiendo comprar Un cristal templado Para evitar que nuestra pantalla se rompa Realmente es una funda bastante sencilla El que sea color negro Sin embargo no se vea la manzanita Pues le da cierta elegancia Aunque si tu quieres presumir Que tienes un iPhone Este tipo de funda no te servirá Sin embargo por el precio De 1.13 dólares Realmente vale muchísimo la pena Ya que es una funda Que aguanta No es tan rígida Pero tampoco tan suave Y esperemos que tenga Un buen rendimiento Y bien esto sería todo por mi parte Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like al video Y si tienen alguna duda Seguirme en todas mis redes sociales Esto sería todo por mi parte Cuídense Bye No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse